Vaya sorpresa se llevó este comerciante del barrio Colombia al percatarse que su negocio ya no tenía cámara de seguridad y al revisar su registro, vio como su propia cámara, instalada para evitar presencia de ladrones, había sido robada y de qué forma. En las imágenes se observa como el hombre al parecer disimulando hablar por su celular, se sienta en una banca del sector de la calle Centenario y luego, una vez ubicado su objetivo, se acerca a la cámara y la desprende de su sitio, quedando la evidencia de su robo. Pero tal parece que este no es el único punto del barrio Colombia en el que este ladrón ha hecho de las suyas. Estas imágenes desde otro punto del barrio fueron compartidas por otra de las víctimas. Observen cómo el hombre merodea el sector y una vez encuentra la cámara que se quiere robar, actúa sin dudarlo. De esta manera, damos a conocer el caso a las autoridades, pero también a la comunidad del barrio Colombia advertimos para que estén alerta, ya que para muchos esta es una herramienta de seguridad que ahuyenta a ladrones y tal parece que ahora poco miedo infunde a los amigos de lo ajeno.